Este lado, dale, vamos, eso es, dale, otro lado, vamos, eso es, dale, eso es, vamos, una pierna en el piso, la otra levantada, no pueden quedar las dos levantadas, dale, ya te lo he explicado, eso, vamos, mejor esa, desplazamiento lateral con caída, dale, eso es, vamos, una sola pierna, dale, automática, dale, vamos, vamos, tres más, tres, tres, nos quedan tres, vamos, dale, vamos, una pierna en el piso, dale, vamos, estirada, vamos, eso es, pueden quedar las dos arriba porque imagínate, dale, última, listo.